Hola, bienvenido a Beslan. En este tutorial te voy a enseñar uno de los mejores programas que se pueden utilizar para hacer una copia de seguridad de nuestros ficheros y sobre todo de nuestra computadora. Y en caso de desastre, poderlo recuperar de forma rápida y sencilla. Así que quédate porque este tutorial te va a interesar. ¡Comenzamos! Bien, el programa que os vengo a enseñar hoy se llama Minitool Shadowmaker. Como ya sabréis, yo suelo utilizar algunas aplicaciones de Minitool, entre ellas una que sirve para clonar discos duros y esta también lo permite. Por lo tanto, podemos hacer copias de seguridad de forma profesional, ¿de acuerdo? Nos proporciona servicios de protección de datos, soluciones de recuperación ante desastres para PC, servidores y estaciones de trabajo, incluso máquinas virtuales, donde yo lo voy a instalar. Deciros que este programa, aparte de copias de seguridad de carpetas y ficheros, también nos permite clonar discos duros, que es una forma de hacer una copia de seguridad de nuestra computadora. Bien, vamos a analizar un poco la web antes de instalarlo y de enseñaros cómo funciona. Primero nos dice que tenemos dos tipos de instalaciones para usuarios domésticos y empresariales. Entre ellos podemos encontrar la instalación para Windows 7, 8, 8.1, Windows 10 y Windows 11. Y en cambio, para usos empresariales, lo podemos encontrar para sistemas operativos Windows Server. ¿Qué nos ofrece o qué características tiene Minitool Shadowmaker? Nos dice que podemos hacer copia de seguridad y restauración del sistema creando una imagen del sistema. Esto es muy útil, sobre todo cuando el sistema operativo no se inicia, no arranca o no funciona. ¿De acuerdo? Por mucha copia de seguridad que tengamos con las aplicaciones de Windows, si el sistema operativo Windows no se inicia, no funciona nada. Pues con este sistema de copias, si Windows no se inicia, lo podríamos restaurar. También tiene copia de seguridad y sincronización de archivos abiertos. ¿Qué significa esto? Lo veremos en el tutorial, pero bueno, básicamente significa que mientras estamos trabajando, toda la información o la carpeta que nosotros seleccionemos se irá sincronizando automáticamente en otra unidad. Por lo tanto, podremos hacer una recuperación instantánea. También nos dice que podemos restaurar una copia en un equipo diferente. Digamos que nuestra computadora sea estropeado, sea roto por completo, no hay manera ya de solucionarlo, pues podremos coger nuestros datos y restaurarlos en otra computadora tranquilamente. También nos dice que puede hacer una copia de seguridad de un volumen de clúster de 2 megas. Haga una copia de seguridad o clone discos NTFS de un tamaño de 2 megas. Bien, cambia el esquema de copia de seguridad. Administre el espacio en el disco duro cambiando el esquema de copia de seguridad. Bueno, esto lo permite hacer el programa. Perfecto. Yo creo que muy poca gente lo va a utilizar. Y nos deja crear una copia de seguridad automática. Es decir, lo podemos dejar programado, nos despreocupamos de todo, nosotros vamos trabajando y automáticamente se pueden ir haciendo las copias. Bien, guías y consejos. Bueno, esto nos lo vamos a saltar un poco. Nos dice que es un software 100% seguro y limpio. Esto, darlo por seguro. Yo lo tengo instalado, lo he probado. Funciona. Correcto. Tiene el servicio técnico 24-7. Puedes probar el programa unos 30 días. Si no estás satisfecho, te devuelven el dinero. De acuerdo. Y ya nos dicen que esto lo ha descargado más de 150 millones de personas. Bien, vamos a probarlo. De acuerdo. A ver cómo funciona. Y os voy explicando el tipo de copias que podemos realizar. Que siempre es importante tener copias de seguridad por lo que pueda pasar. Bien, lo primero que vamos a hacer es descargar el programa. No te preocupes. Podrás probarlo tú también. Tendrás los enlaces en la descripción del vídeo. De acuerdo. Para que puedas acceder, probarlo. El programa no es gratuito. De acuerdo. Tiene la versión gratuita de 30 días. El cual lo puedes probar. Tiene una versión pro y otra versión business. Estas tres con diferentes precios. Vamos a descargar la versión gratuita. Clicamos en descarga libre. Y después clicamos aquí, en el ejecutable. Y comenzaría la instalación. Yo os recomiendo que por defecto cliquéis en Custom Installation. Y desmarquéis esta opción. Si no queremos participar en el programa de experiencia y tal. Clicamos así. Y después en Instalar Ahora. Le damos unos segundos a que se instale. Mientras se instala, no olvides suscribirte. Activar la campanita. Dale a Like o Dislike si te gusta o no este tipo de vídeos. Cualquier consulta o duda, me lo puedes ir dejando en los comentarios. Que os iré contestando tan pronto pueda. Bien. Pegas de este programa mientras se instala. Desventajas. Que no me gusta. Bueno, que no está en idioma español. ¿De acuerdo? Solo está en inglés, japonés y alemán. Si no recuerdo mal. Pero bueno, supongo que con el tiempo lo irán actualizando. Y espero. Y yo ya he pedido vía mail que lo pongan en español. Porque es un programa que me gusta. Y si está en español, pues mucho mejor. Aunque después verás que es muy sencillo. Todo es muy intuitivo y muy fácil de utilizar. Bien, está instalado. Ahora tan solo debemos hacer clic en Start Now. Y trae unos segundillos. Analizará los discos que tenemos conectados en nuestro PC. El programa se inicia. Bien, como puedes ver, yo tengo un disco duro. Como puedes ver aquí en pantalla. Un disco local C de 60 GB. Y luego tengo un USB de 115 GB. Aquí es donde voy a realizar las copias de seguridad. También me muestra aquí los dos discos. Ya que podemos hacer copias dentro de nuestra C. Aunque yo no lo recomiendo, ¿de acuerdo? Podemos coger nuestra carpeta documentos. Y hacer una copia dentro de la C copias. Pero es que yo no lo recomiendo que lo hagáis así. Porque si se estropea la unidad SSD o el disco duro, esta copia no sirve de nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre, siempre copias en discos diferentes o unidades diferentes. O copias externas que no estén dentro del PC. ¿Vale? También lo recomiendo. Por lo tanto, yo tengo la unidad C y una unidad USB que es un Kingston de 115 GB. Bien, vamos a ver el menú de la izquierda. ¿De acuerdo? Y aquí podemos encontrar Backup. Tenemos dos opciones. El origen y el destino. El origen está claro. Podemos seleccionar de dónde vamos a coger esos ficheros o esa copia y hacia dónde la vamos a copiar. ¿No? Pues aquí tenemos dos opciones. Podemos copiar disco o particiones. Por ejemplo, puedo seleccionar el disco principal y elegir qué particiones quiero copiar. Esto es muy útil si nuestro sistema operativo no se inicia y no hay manera de repararlo y hacer lo que funcione. Con este sistema estamos copiando el disco o unidad completa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hacemos una copia de este tipo, en el caso de que Windows no se inicie, podemos iniciar esta herramienta, Minitool Shadowmaker. Arrancaríamos con esta aplicación directamente. No se iniciaría Windows. Y restaurar todas las particiones con todos los ficheros. De este modo, restauraríamos nuestra computadora a un estado anterior antes de que se estropease. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta copia es muy útil para esto. ¿Para qué no es útil? Pues, por ejemplo, si hacemos una copia de este tipo y solamente queremos recuperar un fichero que teníamos dentro de documentos. Por ejemplo, un trabajo de la universidad. Con este sistema no podemos restaurar solamente ese fichero. Con este sistema se restauran todas las particiones. Espero haberme explicado bien. ¿De acuerdo? O de hecho, yo recomiendo siempre tener una copia de este tipo porque llega siempre algún día que nuestro computador no se inicia y podemos restaurarlo. En el caso de que no queramos este sistema de copias, tenemos el de toda la vida. El de ficheros y carpetas. De este modo, tan solo iríamos a la unidad C, seleccionaríamos las carpetas que nosotros deseamos copiar y clicaríamos en OK. ¿De acuerdo? De este modo, como puedes ver aquí, esto es lo que se va a copiar. Documentos, descargas y favoritos. Esto quiere decir que si un día queremos recuperar un fichero que estaba dentro de documentos, con este sistema sí que lo podemos hacer. ¿El destino? Si clicamos aquí, tenemos dos opciones en este caso. La unidad C y la unidad E. Yo siempre recomiendo que las copias se realicen en unidades externas. ¿De acuerdo? No tiene sentido que hagas una copia de la unidad C dentro de la unidad C. No tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tengo aquí un Kingston, lo selecciono, clico en OK y ya tendríamos una copia configurada. Ahora, si nos fijamos, en la parte de abajo tenemos dos botones. Opciones y hacer copia ahora mismo. Si clicamos en opciones, podemos elegir el tipo de compresión. Esto quiere decir que si nuestra copia o los ficheros que hemos seleccionado ocupan 100 GB, le podemos decir que lo comprima. Esto en cuanto al apartado de compresión. Después, le podemos añadir una contraseña. En el caso de que hagamos copias en unidades externas y no queremos que nadie vea lo que hay dentro, le podemos poner una contraseña a la copia. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente pestaña, nos deja elegir entre diferentes tipos de copia. Para activar esta opción, debemos bajar aquí y clicar en ON. ¿De acuerdo? Porque viene deshabilitado por defecto. Hay tres tipos de copia. Completa, incremental y diferencial. La completa se entiende que es. Es decir, si hemos seleccionado la carpeta documentos, va a copiar toda la carpeta documentos tal cual. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre incremental y diferencial? La copia de seguridad incremental solo hace una copia de seguridad de los archivos que han cambiado desde la copia de seguridad anterior. ¿De acuerdo? Es decir, si hemos hecho una copia completa, la incremental tan solo hace una copia de seguridad de los archivos que han cambiado. ¿De acuerdo? Desde la última copia. Y la diferencial, la copia de seguridad diferencial, copia todos los datos desde la última copia de seguridad incremental o completa. ¿De acuerdo? Bueno, espero haberme explicado bien. Si tenéis alguna duda, ya sabes, me lo pones en los comentarios que yo intentaré explicarlo de la mejor manera que pueda. Bien, ahora pasaríamos a la siguiente pestaña. Aquí, de igual manera, si seleccionamos esta opción, abajo tenemos que clicar en ON para activarlo. Aquí podemos decirle cada cuánto queremos que haga la copia. Diariamente, semanalmente, mensualmente o una sola vez. Aquí, bueno, pues en función de gustos. ¿De acuerdo? Normalmente yo, por ejemplo, tengo una copia cada noche a las 11 de la noche más o menos, que es cuando terminamos de trabajar. Se hace una copia automáticamente en la unidad USB y yo me quedo tranquilo. Pero también tenemos la opción de que haga una copia en menos tiempo. Desde una hora a ocho horas. Si lo dejamos así, como puedes ver ahora, nosotros estaríamos trabajando y cada hora haría una copia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si hemos seleccionado muchos archivos o hemos seleccionado que copie todas las particiones o discos, las copias van a tardar mucho. Eso va a ralentizar el PC. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta opción es buena si tenemos, por ejemplo, una sola carpeta que es muy importante. De trabajos, de la universidad, de lo que sea. Y cada hora, pues bueno, va haciendo una copia de seguridad. Bien, ahora si vamos a la izquierda, tenemos el botón Sync. Aquí es otro tipo de copia. Lo que va a hacer es sincronizar dos carpetas. Una de origen, por ejemplo, del disco C. Usuarios, usuario. La carpeta música, por ejemplo. Le digo OK. Y le selecciono un destino. Kingston. OK. Pues de igual manera, también tenemos la opción aquí abajo de opciones, donde podemos cambiar un poco las configuraciones y el tiempo que va a tardar en hacer una copia. Si lo queremos hacer bien y queremos que una carpeta esté siempre sincronizada, sí que te recomiendo que hagas una copia diaria y que se ejecute cada hora. ¿De acuerdo? Esto va a coger la carpeta fotos y la va a sincronizar con una carpeta fotos que estará en la unidad USB. De este modo, yo puedo ir creando contenido en esa carpeta de música y cada hora se irá haciendo una copia automáticamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es máxima seguridad. Es como tener un Dropbox, un OneDrive o un Drive directamente. ¿De acuerdo? Todo lo que tengamos en una carpeta se irá sincronizando automáticamente en otra. Y ya está. Y no tiene más secreto. O sea, es otra opción, otra forma de hacer una copia de seguridad de unos ficheros o unas carpetas. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente opción del menú, tenemos la opción de Restaurar. Aquí, como puedes ver, ya tengo dos tareas. Una es de Files to Image. ¿De acuerdo? Está copiando ficheros a una imagen y está copiando un disco hacia una imagen. ¿Por qué hacia imágenes? Por lo que comentaba anteriormente. Si a mí se me estropea la unidad SSD que tengo dentro de la computadora y la cambio por otra, puedo restaurar tal cual estaba el sistema en el disco nuevo. ¿De acuerdo? Si lo hago hacia una imagen. Esto vendría a ser algo parecido a si clonásemos nuestro sistema operativo. El cual, si quieres ver cómo se clona un disco, te dejaré por aquí algún vídeo. ¿De acuerdo? Donde utilizo herramientas para clonar discos duros también de Minitool. ¿De acuerdo? Y en el apartado de Administrar, podemos administrar las copias que tenemos realizadas. Por ejemplo, podemos forzar una copia pulsando uno de estos botones. ¿De acuerdo? También podemos cambiar el tipo de copia que queremos hacer. Si queremos una copia completa, incremental o diferencial. En cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? O solamente de los ficheros y carpetas que tenemos seleccionado. Y si clicamos aquí en los tres puntitos, podemos eliminar la copia, verificarla, ir a buscar los ficheros que estamos copiando, restaurar, montar esta unidad. Esto es muy útil. Editar el horario, editar el esquema o localizar la imagen. Y después, si tenemos copias que se van haciendo automática, tenemos el apartado de Logs. Aquí podemos ver todo lo que ha ido pasando en nuestras copias. Tanto si se han realizado bien, como si se han realizado mal. Esto es un resumen de todas las copias que tenemos. De este modo, podemos tener un control sobre ellas. Y por último, tenemos las herramientas. En el apartado de herramientas, tenemos opciones muy interesantes. La primera opción nos permite crear un disco o unidad de arranque. De este modo, es lo que os decía anteriormente. Si el sistema operativo no se inicia y no hay manera de repararlo, con esta herramienta podríamos restaurar nuestro sistema operativo al completo, con todas las particiones, con todos nuestros programas y licencias. ¿De acuerdo? Esta herramienta sirve para eso. Y después tenemos la opción de clonar un disco. Es otra herramienta muy potente si queremos hacer una copia completa para después restaurarla. O también para migrar de un disco duro mecánico a una unidad SSD. O de hecho, también podemos hacerlo para pasar de una unidad SSD más pequeña hacia otra más grande. Lo podemos utilizar con esta herramienta de aquí. ¿Cómo se clona una unidad con esta herramienta? Es súper sencillo. Clicamos en clonar disco. Seleccionamos el disco de origen, en este caso el de 60 GB. Clicamos en siguiente. Y ahora parece que no ha hecho nada, pero debemos clicar el destino, que sería el Kingston. Clicamos en iniciar. Le decimos aceptar. Y comenzaría la clonación. Como has visto, es súper sencillo. Y una vez termine de clonarse, ya tendríamos una copia exacta de nuestra computadora. A partir de aquí podemos hacer dos cosas. Guardar esta copia en un lugar seguro y dentro de un tiempo volver a hacer otra. O bien podemos utilizar esta herramienta para pasar de un disco duro mecánico o para pasar de una unidad más pequeña hacia una más grande. Esto lo dejo a tu elección, ya que esta herramienta ofrece múltiples soluciones a nuestros problemas. Y esto sería todo. Como puedes ver, es una herramienta muy potente. Ofrece diferentes tipos de copias. Copias de ficheros. Copia hacia imágenes. Podemos crear imágenes de nuestros discos duros. Y podemos restaurar copias sin necesidad de que nuestro sistema operativo Windows se inicie. Por lo tanto, es más que una buena opción. Es de las mejores. Muy bien, espero que el tutorial te haya gustado. Dale a like o dislike si te gustan o no este tipo de vídeos. Cualquier consulta o duda me lo puedes dejar en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!